Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partículas. Esta es la clase 27 del curso, quedan como 5 más temas, más o menos. Y en la clase de hoy lo que vamos a ver es, vamos a terminar de darle sentido a la teoría electrodébil. Ya habíamos visto anteriormente que con el mecanismo de Higgs podíamos darle masa a los botones B, W123 y transformarlo en el bosón A, que lo identificamos con el fotón, el bosón Z y el bosón W, donde el fotón mantenía su característica de no tener masa y aparte aparecía una simetría U1 electromagnética. Posteriormente vimos cómo esos nuevos bosones de Gage interactuaban con los leptónicos, porque ya anteriormente habíamos probado un modelo que solo tenía bosones de Gage activos de U1 y un doblete leptónico y un cinglete leptónico. Nos dábamos cuenta que explicaba algunas de las características de la teoría electrodébil, pero no eran capaces de... no le podíamos introducir masa a las partículas. Y por suerte, y aparte que no tenían masa de los bosones de Gage, introduciendo el campo escalar, logramos tener el término de masa para las partículas bosones de Gage, pero todavía no sabemos qué pasa con los leptónicos. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en la clase de hoy. Y ya en la clase siguiente vamos a introducir en la teoría electrodébil lo que son los quarks, y cómo entran en la teoría electrodébil los quarks, para posteriormente seguir detallando distintos aspectos del modelo estándar. Bien, entonces... Parta. Entonces, una de las cosas que habíamos visto, ya estamos en el camino directo hacia entender y ver cómo funciona, o de una descripción más general de lo que es el modelo estándar. Hasta ahora, hemos visto lo que conocemos como la teoría electrodébil. Voy a ponerlo como lápiz. Como la teoría electrodébil. Que básicamente nace de un modelo, el cual es SU2 plus U1, Gage Invariante de Gage, en los cuales, como habíamos visto en las clases anteriores, teníamos tres bosones de Gage, uno del U1, tres del SU2. Necesitamos agregar un doblete escalar, con hipercarga igual más uno, para poder tener un buen mecanismo de Higgs, un mecanismo de Higgs que sea representativo de lo que está pasando. Y aparte, habíamos visto que dentro de la teoría que es invariante, podríamos agregar un doblete electrónico y un electrón right-handed. Dentro del doblete electrónico, están consideradas partículas tipo el neutrino left-handed y el electrón left-handed, pero, mientras la teoría, mientras la simetría no se encuentre rota, no somos capaces de diferenciar que un neutrino o un electrón left-handed lo que está dentro del L. Simplemente es un campo que es un L. Muy bien. Entonces, en ese contexto, gracias al hecho de que teníamos el rompimiento espontáneo de la simetría, a través del mecanismo de Higgs, lo que obteníamos es que recuperábamos, o nacía, emergía del rompimiento espontáneo de la simetría, una simetría U1, que la identificábamos con la U1 electromagnética, debido a las características que este rompimiento iba a llevar, especialmente con la conexión con los campos cargados, aparecía un campo sin masa de gauge, que es el A1, o sea, que es relacionado con el fotón, que está relacionado con la U1, y otros campos de gauge masivos, que son los que nacen en parte del rompimiento espontáneo de la simetría. Como predicción, también, debido al rompimiento espontáneo de la simetría, del doblete escalar, solo sobrevive un campo escalar físico, que es el bosón de Higgs, y del sector de los lectones, nacen, podemos distinguir lo que es el neutrino left-handed, debido a que ahora sabemos que es la carga eléctrica, y el electrón como un fermión de Dirac, de la teoría. Todavía no sabemos bien cuán fermión de Dirac. Y una de las cosas que también vimos anteriormente, bueno, como los bosones de gauge tenían su masa, y en la clase de hoy, lo que vamos a ver es cómo los leptones adquieren masa, gracias al mecanismo de Dirac. Y eso es el camino que vamos a cubrir en la clase de hoy día, la última parte, lo del lepton masa. Ya, entonces, una de las cosas importantes, aquí, vamos a ver esto, está tapando la, vamos a ponerlo ahí. Una de las cosas importantes, o lo que habíamos visto anteriormente, es que cuando teníamos una teoría que era invariante SU2 cruz U1, y esa simetría está no rota, o sea, una simetría exacta del modelo, era completamente incompatible con las masas de los lectores, en el sentido de que la masa del electrón iba a ser un fermión de Dirac, por lo tanto, era una composición entre su parte left-handed y right-handed, y en el contexto de SU2 cruz U1, debido a que el left-handed pertenece a un doblete y el electrón right-handed de un simblete, no los podíamos con, no los podíamos combinar, de tal manera de obtener un, un término en el laranquiano que fuese invariante SU2 cruz U1. Entonces, en principio, la incompatibilidad es, que si nosotros conocemos que el electrón es una partícula cargada eléctricamente y es un fermión de Dirac, deberíamos esperar en la granja en un término de esta forma, menos la masa del electrón, electrón right-handed barra electrón right-handed más electrón left-handed barra electrón right-handed. Sin embargo, como, recalcando de nuevo, como estamos al inicio en una teoría que no está rota, o sea, con la simetría exacta de SU2 cruz U1, nuestros únicos campos con los cuales tenemos que intentar generar la masa es el doblete electrónico y el electrón right-handed. Y por eso, como el electrón left-handed presencia es el doblete, no podemos construir este término directamente y darle masa al electrón a buena de primera. Tenemos que ver cómo esa masa puede surgir y en este caso cómo va a surgir desde el rompimiento espontáneo de la simetría. Ya, entonces, una de las cosas que sí podemos intentar hacer es tratar de construir un término de masa o tratar de construir algún término en el laranjiano que cumpla la idea de tener un modelo SU2 cruz U1 invariante. ¿Eso qué quiere decir? Que si solamente tenemos como ingrediente el doblete electrónico y el cinglete electrónico, el electrón right-handed, los únicos términos donde podríamos construir algo que fuese invariante de Loren, debido, recuerden que para la invariancia de Loren necesitamos un espinor left-handed o bueno, un espinor barrado con otro espinor, ¿qué son espinores? Necesitamos espinores donde este sea left-handed y este sea right-handed o right-handed o left-handed y el otro que sea right-handed de tal manera de poder tener bien la estructura de simetría de Loren. Entonces, si solamente tenemos dos espinores en mi teoría, el espinor que es el doblete electrónico y el cinglete electrónico, vamos a poder combinarlos de esta manera por lo menos para satisfacer lo que es la estructura del grupo de Loren de la relatividad especial. Ahora bien, por otro lado, el hecho de haberlos combinado de esta forma nos está introduciendo un problema a priori porque estos términos así como están no pueden ser parte del laranjiano porque no son un número complejo. Básicamente, la estructura que estamos construyendo tiene estructura de doblete. De hecho, si hacemos la multiplicación, como este es un cinglete de SU2, multiplica al electrón left-handed y también multiplica al electrón right-handed. Pero sigue siendo un objeto de dos componentes y nosotros esperamos que el laranjiano sea un objeto que solo obtiene una componente de un escalar. Entonces, en ese sentido, ese término como está no es, no lo podemos llegar y agregar en el laranjiano porque tiene esas dos componentes dando vuelta y nosotros queremos que quede como una componente. Pero podemos seguir intentando a ver qué información podemos sacar. Entonces, una de las cosas interesantes que vamos a ver desde ese término del laranjiano es tratar de ver cómo al menos transforman bajo la simetría SU2 cruz 1. En ese sentido, nos tenemos que acordar de las características de cada campo. El L es un doblete de SU2 doblete y también tiene hipercarga 1. Entonces, en este sentido, su transformación de SU2 cruz 1 va a ser la parte que depende como doblete que es multiplicado con las matrices de Pauli y también el término que depende de la hipercarga de la simetría 1. En este caso va a ser este término más y perdón, aquí G' en ambos casos G' alfa. Ya, digamos que esta es la parte U1 y esta es la parte SU2. Ahora, aquí hay un signo más en la mitad y ese signo más obedece que formalmente si nosotros tenemos un campo que es doblete y cinglete a la vez, o sea, doblete de SU2 y tiene una parte de 1, su forma de transformación va a ser el operador de SU2 la matriz U por ejemplo de Zeta alfa y la matriz U de la matriz unitaria que la tendrá de alfa y aquí va enfrente iría la hipercarga del término de cómo transforma. Entonces, en este caso en particular como el doblete electrónico tiene o por lo menos lo que hemos visto anteriormente en las clases inferiores tiene hipercarga igual a menos 1 mientras que el doble el signete electrónico tiene menos 2 para que nos dé las cargas eléctricas correspondientes nos vamos a dar cuenta que estos términos tienen esta forma una transforma con la exponencial de las matrices Tau más el otro término proporcional a hipercarga por alfa mientras que el segundo el electrón transforma simplemente con pi que prima alfa porque hipercarga vale 2 entonces aquí pongo 2 menos 2 por lo menos me queda más pi que por alfa eso es desde el punto de vista general entonces lo que tenemos hasta ahora es que podemos escribir estos términos y lo que queremos estudiar es cómo transforman bajo S2 cruz 1 para poder darle sentido y tratar de construir un término que sea un escalar del punto de vista del laranjiano un número complejo del punto de vista del laranjiano y aparte satisfaga las restricciones de que tiene que ser un modelo invariante ante las transformaciones S2 cruz 1 entonces si combinamos ambos términos si combinamos ambos términos y vemos cómo transforma el término en general ambos términos al mismo tiempo tenemos que el L prima barra multiplicando al electrón radiante prima que aplicamos las transformaciones recuerden que L prima es E y esta inicial a la menos I C 9 A W A perdón Z Z Z más I subprima medio alfa L y el otro es simplemente I subprima alfa por R nos damos cuenta de dos cosas primero que el L barra y aguardan lo que es el L barra un pi barra en principio es un pi daga por un gamma cero donde el gamma cero tiene que ver con el índice espironial espironial ya no tiene que ver con la con el S U entonces en este caso nosotros vamos a tener que L prima o L prima barra va a ser básicamente el término dagado digamos que si estamos haciendo eso aquí del punto de vista del lector ese término básicamente es L daga gamma cero y por lo tanto si L prima era E a lo que sea menos I algo el L prima barra va a ser el L barra por E a la I algo todo conjugado ya se da vuelta el término entonces esto es lo que está pasando acá el L barra acá le aparece un término exponencial G medio tau A antes era con un signo menos y aquí todos los signos están cambiados y por el lado del electrón reagente primo era un exponencial por I G prima alfa entonces si los combinamos este que está aquí va a ir sumando con el de acá y nos va a quedar que este término que está acá no es igual al término que está acá porque tiene un factor extra y por lo tanto es una cantidad que transforma bajo S2 plus 1 y no es invariante entonces por lo que estábamos diciendo este término no es invariante pero nos entrega una transformación que es bonita pues es un exponencial exponencial de matrices de Pauli y un exponencial con una fase compleja genérica debido a la a la simetría U1 ¿qué pasa con el término contrario? por el término que es E prima radisanded barra multiplicando al doblete electrónico primo si hacemos de nuevo las transformaciones este término que estaba acá le va a salir un signo menos y si hacemos la otra transformación tenemos el signo menos original y el signo más original y como objeto que transforma bajo S2 plus U1 nos va a tirar una transformación global que es menos I que medios tau alfa teta alfa menos I que prima medios alfa y esto tiene una forma de una transformación de un objeto que lo podemos asociar con algo conocido como les decía anteriormente si yo tengo el caso genérico y yo tengo un campo que ha transformado chi prima que es exponencial de menos I que es lo que sea tau alfa teta alfa exponencial de menos I hipercarga que medios si yo quiero cancelar esta transformación para obtener un objeto que sea invariante yo necesito multiplicar o agregar un término que cancela esto algo que tenga una transformación que sea con el positivo y con el positivo de tal manera que cancele la transformación S2 y por lo tanto el objeto final sea invariante ahora bien desde este contexto nosotros esto que está acá con el signo menos significa que el nuevo objeto que tenemos que agregar es un doblete doblete de SU2 y por otro lado como este término en principio de una transformación genérica es menos I hipercarga que prima partido por dos alfa nos está indicando de que para que ambos objetos sean iguales la hipercarga tiene que ser igual a uno por otro lado del punto de vista de los índices espinoriales estos objetos tienen los índices espinoriales contraídos entonces lo que tenemos que agregarle al término no puede ser no puede ser algo con índices espinoriales porque ya está ya no tenemos índices espinoriales este es un número complejo desde el punto de vista técnico aunque tenga estructura de SU2 tampoco podemos agregar un campo vectorial porque un campo vectorial no tiene índices espinoriales porque no tenemos un índice de Lorentz con quien contraer entonces lo único que nos queda sería agregar un doblete escalar con hipercarga más uno y ese término ya lo conocemos de hecho fue el escalar que incluimos cuando introducimos el mecanismo de X de hecho simplemente por analizar la transformación nos damos cuenta que si agarramos nuestro doblete escalar que utilizamos para el mecanismo fix que tenía hipercarga más uno su transformación bajo SU2 su su uno va a tirarnos una exponencial de menos IG medios tau alfa z alfa menos IG prima alfa medio que es exactamente igual a la transformación que emerge por ejemplo de este término que está acá entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que la parte que depende del electrón right hander con el doblete electrónico left hander transforma bajo SU2 plus uno y nos damos cuenta que el término del doblete escalar lo podemos combinar de tal manera que cancela esa transformación y el problema resuelto entonces en ese sentido si consideramos lo que estábamos diciendo recién y revisamos qué pasa si ponemos el leptón barrado electrón right hander por el campo phi nos damos cuenta de que del electrón del doblete electrónico de las partes fermiónicas emerge este término que es IG medios tau a z a más I que prima medios alfa y de la parte del campo escalar va a emerger el exponencial de menos I que medios tau a z a menos I que prima medios alfa y nos damos cuenta que este término con el de acá se nos van a cancelar ese término que está acá se nos va a cancelar ya que básicamente lo que tenemos acá es U dada y aquí tenemos U la matriz unitaria y la matriz unitaria de dada es una identidad y por lo tanto este término con las privas que tiene tres privas es exactamente igual al término original y por lo tanto es un término que va a ser invariante de gate ante la simetría S2 plus U1 entonces tenemos un nuevo término o sea el hecho de que exista el campo del doblete escalar nos permite escribir un término extra que no habíamos considerado antes para que relaciona el campo escalar el doblete escalar de Higgs el doblete electrónico Leff-Henberg y el electrón Reijand que antes no lo habíamos podido construir porque no sabíamos que existía el doblete escalar o no habíamos introducido los leptones a la teoría S2 ¿Qué es de bueno tiene este término? Que podemos expandirlo podemos incluirnos nuestro laranjiano ahora poniéndole los numeritos y todo lo que sea para que sea bonito tenemos el término que habíamos visto recién y tenemos el otro que es básicamente el hermítico conjugado del primero le podemos dar un acoplamiento es el término igualmente los términos que son entre escalares y fermiones se les llama Yukawa entonces es el acoplamiento de Yukawa y acá el acoplamiento de Yukawa conjugado y yo expando estos términos porque el doblete electrónico tiene al neutrino left hand y al electrón left hand el doblete escalar tiene a un escalar cargado y en un escalar neutral y el cinglete electrónico solamente de un cinglete yo puedo escribir al laranjiano de forma explícita tengo este término entonces de ese término yo podría básicamente escribir el laranjiano completo que en el cual yo estoy interesado lo agarro me voy a dar acá abajo lo pego entonces si yo hago la expansión primero vamos a hacer el término más simple que el término de standard barra el extremo de standard barra y más y cero por electrón left handed esto significa el primero por el más entonces nos va a quedar neutrino left handed barra y más más electron left handed barra por y cero y todo eso por el electron left handed y simplemente y simplemente laranjiano va a ser menos por este término que están acá tendríamos tres términos o sea dos términos el más de que un escalar lo puedo sacar el extremo left handed por el electron right handed más el cero por el electron left handed más el electron right handed más el término que está acá que es el el vídeo conjugado que básicamente sería el dictagua electrónico y sería el mismo término pero con los conjugados y menos el electron right handed barra y el extremo left handed más y cero conjugado el electrón right handed barra el electrón y el fondo y ese sería nuestro laranjiano completamente escrito si hacemos todas las contracciones correspondientes de los de los dobleques que entretenido tenemos acá primero que nada del laranjiano mismo tenemos nuevos términos de interacción tenemos una interacción que nos dice que tenemos un campo escalar que es el pi más y ese pi más puede dar pie a un electrón right handed y a un neutrino left handed o antineutrino barra perdón aparte tenemos términos con el opuesto a este o sea que tenemos el pi menos que da pie a un electrón right handed que entra y un neutrino que sale y también tenemos los términos que son neutrales los términos neutrales básicamente que tenemos el pi cero o el pi cero conjugado lo voy a dibujar una vez no y tenemos que en un lado sale el electrón right handed y en el otro entra el electrón de hand entonces primero que nada el hecho de que el doblete de fix esté aquí dando vuelta significa que vamos a introducir nuevas interacciones entre campos escalares y termiones lo que no hemos visto por lo menos en los casos de QED y de escala QED no habíamos visto este tipo de vértices para trabajar entonces uno podría sacar las reglas de Feynman utilizando la técnica de calcular el el y veces el laranje en la interacción por los números de campo que estamos interesados ya entonces aparte de eso ahora nos queremos fijar de algo muy particular primero que nada que pasa cuando ya tenemos el rompimiento espontáneo de la simetría y por lo tanto nuestro campo escalar nuestro doblete escalar tiene en principio un término que es no nulo cuando los campos físicos se retiran a cero cuando la parte es cargada el h y la parte imaginaria del pi cero se hacen cero este campo en sí termina como un doblete donde la primera componente arriba es cero y la de abajo es el valor de tractación del vacío partido por la raíz cuadrada de dos que es el término que sale del rompimiento espontáneo de simetría con ese le dimos más al doble D al Z etcétera etcétera entonces si hacemos eso y nos fijamos en el término en laranjiano que recién escribimos los únicos términos que sobreviven son el yucagua electrónico por el electrón de Fández por cero el electrón de Fández menos el yucagua conjugado el electrón de Fández barra Fícero conjugado electrón de Fández como Fícero y este que está acá se transforma directamente en el valor de expectación del vacío partido por raíz de dos obtenemos que el laranjiano que solo depende del valor de expectación del vacío debido al rompimiento espontáneo de la simetría tiene un término que es menos yucagua electrón por el V partido por la raíz de dos electrón left-handed barra electrón right-handed barra menos el yucagua conjugado del partido por radio dos electrón right-handed electrón left-handed y esto que está acá esa combinación electrón left-handed electrón right-handed electrón right-handed electrón left-handed tiene una cara gigante de el término que estamos buscando de hecho para el caso de un electrón en CUEVE su término de masa es menos la masa electrón right-handed electrón left-handed más electrón left-handed barra electrón right-handed de tal manera que lo que estamos logrando con el electrón es darle o encontrar una masa para un fermión de Dirac que viene dado por el valor del yucagua el valor de la expectación de esta forma entonces si nosotros decimos que el yucagua del electrón está calculado de tal manera que yucagua por V partido por raíz de dos nos da la masa del electrón que es 0.5 MET aproximadamente lo que estamos obteniendo es un mecanismo que le da masa al electrón con su correcto valor de masa entonces primero una de las cosas importantes que hay que regalcar acá es que el acoplamiento es el acoplamiento del Higgs con el campo de electrón ya sea con el doblete escalar y con el electrón right-handed de tal manera que al Higgs le gusta acoplarse a las partículas proporcional a la masa que tengan esas partículas el electrón como tiene una masa pequeña tiene un acoplamiento más chico al que no le gusta hablar tanto con el electrón pero por ejemplo un leptón tipo Tau que tiene una masa de sobre de 1.7 giga de electron volt tiene un acoplamiento mucho más grande y eso quiere decir que es más fácil producir Higgs a través del choque de Tau por ejemplo que a través del choque del electrón positron muy bien ¿qué pasa con nuestro querido amigo neutrino? el neutrino en principio en la teoría que tenemos acá cuando nosotros ponemos B igual a 0 el único sobre I es S y es S no tenemos ningún término neutrino neutrino bueno en parte se coronó gracias al descubrimiento en Atlas y en CMS del bosón de Higgs no indica que los neutrinos como predicción que los neutrinos deben ser partículas sin masa ¿cuál es el problema? que los neutrinos sí tienen masa una masa muy pequeña menores que los electronvolts mientras que el electrón que es el electrón más ligero escala de 0,5 mega electronvolts o sea 10 a las 6 10 a las 6 electronvolts ¿por qué los neutrinos tienen una masa tan pequeña? es un tema que aún está en debate dentro de la física de frontera en investigación ¿cómo los neutrinos tienen masa? ya sabemos que a través del mecanismo de Higgs no son capaces de obtener masa el mecanismo de Higgs no provee masa a los neutrinos entonces si los neutrinos tienen masa tienen que venir de un mecanismo que no es el mecanismo de Higgs o algo más allá del modelo estándar y por eso se le llama a todos los fenómenos que no puede el modelo estándar predecir o tener predicciones se le llama física más allá del modelo estándar y por lo tanto la masa de los neutrinos distinta de cero es una indicación de que el escenario en física de partículas aún debe ser extendido para incluir por lo menos el fenómeno de la masa de los neutrinos y también otros fenómenos relacionados como por ejemplo la existencia de la materia oscura o la jerarquía de masa etcétera etcétera la única modificación de fuerza y otros tipos de problemas o no problemas pero observaciones los cuales el modelo estándar no es capaz de explicar y por lo tanto tiene que haber un sector de partículas aún más grande que le da sentido a estas nuevas observaciones que están más allá de lo que el modelo estándar es capaz como modelo estándar las predicciones que dan son súper buenas y con un nivel de precisión muy grande pero hay otras observaciones que el modelo estándar no es capaz de producir explicar y por lo tanto la física más allá del modelo estándar necesita como base una teoría de partículas que se parezca mucho al modelo estándar con sus extensiones para poder entender qué está pasando en este contexto ya como ejercicio o tarea tienen que escribir las reglas de Feynman como les dije recién para el sector de Higgs con los leptones ahora qué vamos a ver después de esto porque ya con esto tendríamos casi todo el escenario de la física de casi el modelo estándar está aquí ahí está tenemos casi todo el escenario completo porque ya hemos explicado de dónde nace el modelo en variante S2 por 1 cómo obtuvimos el electromagnetismo y por qué el electromagnetismo que obtuvimos es el electromagnetismo de QED que tenemos botones sin masa y aparte se acopla solo con el electrón y con la carga eléctrica del electrón de dónde salieron los bosones de gauge masivo y de dónde salieron las masas y los leptones tenemos todos esos ingredientes ahora podemos empezar a expandir nuestro conocimiento en torno a que aparte de los mecanismos formales del laranjiano y de la simetría existen para poder tener una idea de cómo funciona el modelo estándar entonces aparte de las masas y ustedes han visto también en las otras pruebas que se preguntan o vimos el caso de QED con buhones que no solamente existe el electrón como partícula fermiónica existen otras partículas fermiónicas también al inicio del curso vimos que existían las tres familias adecuadas y las tres familias leptónicas y por el momento nos vamos a centrar en estudiar cómo son los lectones en esta teoría electodélica que todavía no es el modelo estándar pero estamos cerca entonces si yo escribiese el laranjiano que me describe todo lo que hemos visto hasta ahora tenemos cuatro ingredientes básicos las interacciones leptónicas que son parte de cómo los dobletes leptónicos o cingletes leptónicos interaccionan con los bosones de gauge a través de las derivadas covariantes de gauge para las partes left-handed y right-handed acuérdense estas tienen SU2 y SU1 mientras que estas que están acá solo tienen U1 de hipercarga cómo los leptones obtienen masa que lo que vimos recién gracias a la presencia del doblete escalar y del rompimiento espontáneo de la simetría de dónde cuáles son las interacciones en el sector de los bosones de gauge y entre bosones de gauge que vienen acá y por último el sector escalar que es el responsable del rompimiento espontáneo de la simetría y que le da sentido a todo lo anterior y que se corrobora con las observaciones en los distintos experimentos por lo menos con el sector de leptones que es lo que estamos viendo ahora entonces primero que nada a diferencia de los laranjianos que hemos visto anteriormente ahora nosotros vamos a agregar lo que son las tres familias tenemos la familia electrónica que está aquí que está aquí tenemos la familia Mónica que está acá que está acá y que está acá y la familia del tau del electrónico tau que está ahí y que está acá si se dan cuenta los tres términos son iguales simplemente que le hemos cambiado mu o sea electrón por mu o mu por tau pero la estructura es exactamente igual y cuál es la gracia de eso es que cuando a medida que iban apareciendo las observaciones y se iban haciendo mejores experimentos se dan cuenta que básicamente la diferencia entre familia y familia es casi inexistente solamente cambia su valor de masa y eso desde el punto de vista de la estructura de la simetría de gauge de su 2 plus 1 quiere decir que cada familia electrónica es básicamente una copia de la otra eso que quiere decir que cuando yo hablo del doblete electrónico tengo el neutrino electrón left-handed y el electrón left-handed va a existir una copia que tiene los mismos números cuánticos doblete de su 2 con hipercarga igual a menos 1 que le vamos a llamar el doblete muónico donde tenemos al neutrino muónico y al muón left-handed y un doblete tau único donde tenemos al neutrino tipo tau y al leptón tipo tau left-handed y también sus contrapartes right-handed que son cingletes de su 2 con hipercarga igual a menos 2 porque las tres familias por lo menos el electrón el muón y el tau tienen carga eléctrica menos 1 y los tres neutrinos tienen carga eléctrica 0 entonces en ese sentido es como si alguien agarrara el modelo SU2 que usó 1 y simplemente multiplicara por tres los dobletes y los cingletes fermiónicos para acomodar las familias que se han observado y otra cosa importante acá el hecho que la única diferencia observable a priori que uno puede identificar con los distintos con las distintas familias fermiónicas es que la masa del electrón vale 0.5 mega electron volt medio medio que eso significa que el yukawa del electrón con el fix es chico por otro lado la masa del muón la masa observada del muón es 100 mega electron volt eso quiere decir que el yukawa del muón es un poquito más grande y aparte la masa del tau que tiene una masa de 1.7 giga electron volt que significa que el yukawa es aún más grande o sea básicamente la única información que tenemos va un muón un tau un tau un tau un tau es que hay una jerarquía en cuanto a los valores de los acoplamientos no son todos los tres acoplamientos no son iguales simplemente este es más chico este es más grande y este es mucho más grande con los quarks va a ser similar pero por ahora estamos fijando solamente en los letras ¿qué es lo entretenido de esto? aparte de eso y que las masas sean distintas es por qué las masas son distintas y eso también es un tema de física más allá del modelo estándar ya que simplemente el modelo estándar nos explica el mecanismo y yo mido la masa al electrón y sé cuánto vale el valor de espectación de los acidos que es 246 creo yo sé cuánto es el valor de yukawa y lo fijo y tengo todo funcionando ahora porque esos valores son los que son esos son temas que son más allá de la física del modelo estándar y por lo tanto hay teorías tratando de explicar con granificación de dónde salen esos valores y por qué tienen esos tres valores tan peculiares si se meten al PDG al particle data group pueden ver las características que tiene cada partícula las masas medidas su momento momento magnético anómalo medido etcétera etcétera tiempo de caimiento pero esos son datos experimentales que por el momento estamos haciendo una descripción bien básica de lo que está pasando con estos tres electrones ahora qué otra cosa podemos obtener de analizar el lagrangiano primero que nada de la forma que tiene el lagrangiano yo les digo después lo vamos a ver en el lagrangiano mismo que existen ahora tres simetrías globales uno del lagrangiano que les mostré hay tres simetrías globales uno que les vamos a llamar que son son simetrías asociadas con la familia o el sabor de la familia si es electrón muón o tau independiente que sea neutrino o electrón o sea neutrino o leptón cargado y que les vamos a denominar número leptón entonces aparte de las simetrías de gauge que son simetrías locales en este modelo existen simetrías globales que no son de gauge no tienen bosones de gauge asociados o no por lo menos en la descripción que estamos teniendo ahora que van a estar asociados con tres simetrías uno que son globales ¿cuál es la gracia de estas simetrías globales? que las vamos a conocer como números electrónicos y eso quiere decir que todas las partículas que sean electrónicas como los electrones y el neutrino electrónico van a tener el número electrónico más uno y son anti electrones o antineutrinos lefrande va a tener el número electrónico menos uno donde básicamente hay un conjugado del número complejo lo mismo con el muón y lo mismo con el tau todos los muones que sean neutrinos o muones tienen número muónico más uno tauones número electrónico tauónico más uno ¿ya? ahora ¿cómo nos damos cuenta que existe esa simetría? primero que nada tenemos que observar al lagrangiano aquí escribimos solamente las partes que tienen que ver con las familias leptónicas entonces si nos damos cuenta aquí tenemos un doblete electrónico barrado eso quiere decir que un doblete electrónico conjugado daga por un gamma cero que es la parte spin más bueno las partes de las derivadas coherentes y aquí tenemos otro lector entonces si yo hago una transformación con U1 que básicamente es una fase compleja yo le pongo E a la menos I teta E este transforma por un más teta E y este menos teta E entonces este término es invariante el término que es electron-reis-handel si lo transformo de la misma manera menos I teta E electron-reis-handel este me queda con E a la más teta E E a la menos teta E invariante y este término que está acá que tiene al Higgs al medio el Higgs tiene el número electrónico cero entonces este me pide un E a la más teta E y este que está acá un E a la menos teta E y me doy cuenta que este término este lagen-reis-handel o esta parte lagen-reis-handel es completamente invariante ante una simetría global que nació simplemente porque cada familia vive separada no hay un término que me mezcle los electrones con los muones con los tau si hago lo mismo si hago lo mismo con el muon me doy cuenta que tiene una simetría U1 global ya que este va a ser invariante de la misma manera que el de arriba pero con su propio parámetro teta y lo mismo el tau la familia tauónica también va a tener su propia simetría U1 tipo tau donde alguien podría decir que puede ocurrir un problema y eso lo vamos a ver en las partes más avanzadas cuando ya estamos viendo el modelo estándar en principio nada me prohibiría desde el punto de vista de la estructura de Gage escribir un término que fuese viriega alfa beta leptón barra alfa aquí le voy a poner como bueno L raizante vega en el sentido que yo podría tener en vez de tener Yutawa electrón que sería como el Yutawa 1-1 o Yutawa muon como el Yutawa 2-2 y el Yutawa tau como el Yutawa 3-3 yo podría tener una matriz de acoplamento eso me mezclaría los números leptónicos pero a pesar de eso aún tendría una simetría U1 global que sería la simetría de la suma de los tres números leptónicos al mismo tiempo ya pero independiente de eso eso lo vamos a ver en la parte más avanzada si queremos hacer un seguimiento de cómo el número leptónico se propaga como una cantidad porque recuerden si tenemos una simetría que es global y esa simetría global vimos por el teorema de Néder que va a haber una corriente conservada entonces por ejemplo podríamos analizar un caso que vimos anteriormente en el curso que es el decaimiento del muón el decaimiento del muón es un muón menos que decae y su canal decaimiento es producir un neutrino muónico un bosón WD y como resultado del decaimiento del bosón WD aparece un antineutrino electrónico y un electrónico y nos damos cuenta la corriente asociada con el número leptónico muónico se va por la línea de los muones los bosones de gauge no llevan número electrónico muónico ni electrónico y desde el punto de vista de la corriente asociada con el número electrónico entra con el antineutrino entra con el antineutrino y sale con el entonces tenemos por ejemplo desde el punto de vista de los de los sabores de las familias electrónicas tenemos que la familia muónica no se mezcla con la familia electrónica y el número electrónico inicial es l muón igual 1 y el número muónico final es l muón igual 1 y el número electrónico inicial era 0 porque no hay partícula electrónica al inicio y al final hay número electrónico igual electrón que es más 1 y antineutrino que es menos 1 por lo tanto es 0 no aparece no aparece suman 0 los números entonces con eso les voy a dejar de tarea y con eso vamos a ir a la clase de hoy 10 ya que tenemos la nexiano y para que no pierdan la práctica calcular cómo son las corrientes de nether asociadas a las transformaciones 1 por número electrónico ya que eso básicamente les va a dar algo que ya vieron en el pasado cuando estudiamos los números la corriente de nether para el campo de Dirac pero en este caso les va a aparecer una mezcla porque aquí está el muon aquí está el neutrino entonces van a tener que jugar un poquito para ver cómo están esas transformaciones y eso mañana recuerden que hay pruebas y como prueba les va a tocar calcular hasta aquí la corriente de nether que el periódico de nether de nether